Música Mucha paciencia porque si te puedes dar la vuelta, la cantidad de detalles que tiene el traje como puedes ver van desde escarcha, pepitas, encaje, afaraladito, me dedico un buen tiempo y siempre y cuando el bolsillo me lo permita y en cuanto a la Comic Con, de verdad el trato siempre ha sido excelente y la organización muy buena Trabajo como tal es bastante, llevo prácticamente todo el año trabajando en esto y prácticamente todos los materiales que se tienen que utilizar nada más para hacer esto y el vestido que también lo tiene que crear uno, es bastante, bastante trabajo Es tu pasión Es lo máximo, es lo máximo, es lo máximo, de verdad Música 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 Música